Le damos seguimiento al conflicto en la Universidad de las Américas, Puebla. El nuevo patronato de la UDLAP, avalado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, informó que hoy, al mediodía, entregaría las llaves del campus a la rectora Cecilia Anaya Berrios, rectora de la institución, a través de un juzgado local. En respuesta, la UDLAP, representada por la familia Jenkins, publicó en sus redes sociales que la notificación y citatorio realizados por el Juzgado Segundo de los Civil de Cholula, en Puebla, a la rectora interina Anaya Berrios, carecen de sustento jurídico por estar fundados en la solicitud hecha por un patronato que, de acuerdo con lo que ellos dicen, habría sido declarado por tribunales federales como ilegal. Por ello, se ha presentado ante el juzgado la oposición legal a dicho procedimiento de jurisdicción voluntaria, lo que significa que la doctora Anaya Berrios rechaza la entrega del campus a través de este procedimiento. Antes se anunció la comunidad de la UDLAP, que mantiene un plantón afuera de la institución tomando clases presenciales, realizó una cadena humana para manifestar su oposición a la entrega del campus por parte del patronato contrario al de la familia Jenkins. Expresaron que lo anunciado ayer al patronato, que llaman espurio, es una simulación, pero no caerán en provocaciones. Son las... la una con ocho minutos, y se dijo que se iba a hacer un intento de entrega, ya se hubieron comunicados de la rectoría interina que ellos no van a aceptar absolutamente nada. Por lo que ya hemos dicho, esto es una simulación, esto no tiene validez alguna, y bueno, pues creo que su ausencia es prueba más de eso. O sea, es decir, en el momento en el que hay que dar cara con estudiantes, que entablar palabra con estudiantes, que supuestamente son la prioridad de este rector de espurio, pues lo único que queda es la ausencia y que demuestra una vez más que esta universidad no son ellos, que esto es una simulación y que quede claro que, pues nosotros no impedimos la entrada a nadie, nosotros no dijimos nada, solo no llegó nadie. Hoy llegó hasta el sitio del plantón el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, que se reunió con los estudiantes para escuchar por parte de ellos el problema que tienen y sobre todo ver la forma en la que desde el Senado de la República puede apoyarlos para que se regularice. La vida universitaria. El día de ayer estuvieron en una comisión de compañeras y compañeros suyos y estuvo también una representación de estudiantes y trabajadores en el Senado de la República. El profesor, el compañero, la compañera, nos platicaron de viva voz la situación. ¿Puede usted tener la certeza que en el Senado voy a hacer eco de lo que aquí está pasando? Es importante que se sepa ahí lo que está pasando y que generemos la energía política en todos los espacios para que ustedes puedan regresar a clase.